¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo está Bogotá?! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Gracias por esos chiflidos! ¡Gracias por ese recibimiento! ¡Gracias! ¡Lo amo! ¡Putería! ¡Amo que hagan eso! O sea, de verdad, miren, me pone como Amparo Grisales Bien, la verga que estén acá Bienvenidos a The One Piece Live Show Un show hecho para ustedes, para el pueblo Con todo el amor de aquí, su servidor One Piece González Pombo De los Pombo de toda la vida Muchas gracias por venir Hoy tenemos un show súper especial Dos segundos, recomendaciones a toda la gente allá en sus casas Suscríbanse al fucking canal O termino vendiéndome a uno nacional Entonces, por favor Ustedes me quieren seguir viendo acá, suscríbanse Dejan la maricá, ¿listo? Gracias Queda divino, ¿cierto? Soy un puto crack, güey Ah, y sin ensayarlo, esto no es libre que hago Si no entienden, lo tengo acá ¿Le gustó? Pero dígame, sí jefe, güey Gracias ¿Ustedes le gustó? Ustedes dicen que uno los trata mal Eh, ok Vamos a empezar Hoy tenemos un show muy especial Un show muy la verga Lastimosamente el invitado de hoy Pues no es de Bogotá Es lo único que lo hace como muy regular Pero el resto es la verga Todos hemos... Todo el mundo ya está con los celulares Eso es muñero Estar ahí, ¿quién saldrá? ¿Quién saldrá? ¿Quién saldrá? Pues quiero que reciban con un fuerte aplauso A uno de los grandes de la música en Colombia Él es Lucas Arnau ¿Lo toco o no lo toco? Pues ya, que puta, asustémonos Es que papá ¿Bien o no? ¿Cómo haces? ¿Bien, parcero? Ok ¿Cómo has cambiado? Bienvenido Aquí está tu público bello, hermoso Muchísimas gracias Buenas noches Vente a ver ¿Qué hay que hacer, weón? No, pues diga usted, hermano Estoy esperando hace como dos horas Allá me tienen esperando No, usted estaba allá atrás Yo lo vi Pues estuve ahí un ratito Pero las dos horas antes Estaba allá atrás ¿Estaba allá abajo? ¿En el jacuzzi o qué? Sí, en el jacuzzi con... ¿Estándome a cara? Allá lo están esperando ¿Quién? Las... Esperanza Gómez Los niños Esperanza Gómez No se ha ido Ya quedó matada acá Ahí vive, ahí vive Ahí vive, weón Y mire, desfondado ese sofá Todo vuelto a mierda Pero... Sí, sí, sí Oiga, qué rico tenerlo ¿Está ahora haciendo reggaetón o...? Eh... Más o menos Más o menos Ok Pues reggaetón, reggaetón no Yo le cuento la historia Entonces... ¿Se toma un macarón? Permiso Permiso Por favor Que igual me gusta mucho paisa Entonces, ¿qué es con los real? Permiso, pues, pido No que es tan educado, pues No, marico Ustedes que hablan así, weón Pucha, weón No, pero yo amo a los paisas Uribians es de allá Pero yo viví Yo viví 14 años en Bogotá, weón Sí, se nota, weón Siga, siga ¿Y cómo hablábamos, weón? Hablábamos así Con todos los amigos, weón La verga O sea, echaban porro Echábamos porro todo el día, weón Eran los... Con los amigos del club ¿Y se quemaban los dedos allá? Mireme las uñas, weón Oiga, que sea Amarilla, weón Igual a las uñas, weón Weón, que verga Ay, eso es tu, doñero Eso estuvo rarito Eso estuvo rarito Sí, eso estuvo rarito Pero vivió acá todo ese tiempo Y le gusta Bogotá Sin lambonerías O le gusta más Medellín Porque igual capital es capital Y usted lo sabe Y si la capital Ustedes no salen adelante Me gusta más Medellín Me gusta más Medellín Vamos a empezar a hablar De qué tiene Medellín Y qué tiene Bogotá Porque es mejor no Es mejor que no Sí, es mejor no No entrar en esos temas Para no Volvernos mierda Pero Medellín Medellín y Bogotá Son buenos los dos A mí me gustan mucho los dos Aquí en Bogotá Se vive muy bueno también Sí, acaso Sobre todo pues como usted vive Seguramente se vive Sí, a las afueras A las afueras Exacto Sí, no, en este moridero no Aquí cerquita no ¿Usted dónde vivía? Acá en Bogotá Pues usted tiene plata Bueno Yo vivía En la 82 con novena Ve Viví un tiempo ¿Usted sabe cuántos viven acá En la 82 con novena? 2% del teatro ¿Cómo vienen ustedes a ver este man Así con ese trato que les da? Porque pagaron para ver Que usted Estaba acá Que saliera Y se emocionaron con usted Y toda la vuelta Hay veces siento que me van a matar Por tratarlos mal Son sentimientos Llegó un día Suerte perro ¿Monstruo? 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 No, no ¿Por qué dicen esa ñerada? ¿Entonces qué monstruo? No, así llegó Suso ¿Entonces qué monstruo? Yo Le vamos a bajar a esa mierda Porque el monstruo es usted Así todo disfrazado De allá, usted no es de cucho ni niño ¿O sí? Sí, por qué no Sí, claro ¿Usted es de barrio, de comuna? No Pues Un poquito más como usted Usted va más hacia este lado Sí, usted además es de ascendencia catalana ¿No? Mi Tengo familia catalana Mi padre es francés Debe odiar a su hijo Por eso hay el Arnau ¿El Arnau? ¿Francés? Y mi abuela catalana Y mi mamá de Yarumal O sea, usted fue un error Un error, muy verano Él vino acá paseando Y tome a la Yarumal ¡Tin, pum! ¡Eh, lleve lo suyo! ¡Ah, yo me conseguí una cosa muy sabrosa catalana! Un franchute Viera, pues Olía como maluco Pero francés Es francés Oiga Ya bien Claro, el Lucas ¿Y el Lucas? ¿Por qué le ponen el nombre Lucas? El Lucas es como un hombre de perro Pero con K Ah, ok Sí No es Luquitas No, no Con K es Luquitas Lucas, no se cague ahí Venga pa' acá No No es ese Porque Lucas normalmente Pero ese es un chiste malo Ese es un chiste malo De toda la vida No es un chiste malo Porque Pues pa' usted Porque se le ha montado toda la vida con eso No, todo el mundo se llama Lucas Discúlpenme, güey Lo cague ahí, ¿no? Sí, 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 sí No estaba preparado para eso No, pero dijo Es un chiste malo Pero ahí vamos, ahí vamos Se lo han dicho toda la vida Pero no era un chiste Porque de verdad uno ve mucho Lucas Pero en realidad es un chiste malo No, no es un chiste Es que de verdad se llaman Lucas Es una realidad muy compleja pa' usted Ir en la calle Lucas Perdón Digo yo lo del perrito No, el perrito, el perrito El perrito Pero bueno, es con K Aunque lo dejemos así Ok El del perrito El del perrito, listo Sí, que hay más normalmente Y qué pena seguir ahí en el tema Pero siempre son French Poodle Casi siempre Casi siempre O salchicha No, más French Poodle Bueno, entonces no, pues No, sí Pero usted Bueno, French Poodle, pues Ay, ahora estamos agresivos No, pues ahora nos pusimos sensibles No, ahora nos emputamos Porque tenemos nombre perro French Poodle Macalas no le ofrecí Macalas Por favor O quiere aguardiente antioqueño Cariñoso, cariñoso Ay, antioqueño Ah, eso sí le recibo de una ¿Sí? De una De una Uno acá sabe el nivel de personajes Pero ese Pero ese ¡Queño! Papi, servilo, Godorrea, servilo Ok Mejor me largo Pero ese no es el original Ese no es el antioque Pues ese es una versión como Este es real Más para usted Sí, esta es la versión Más real Exacto En cambio lo que tomamos En cambio lo que tomamos Es esta Tapa roja normal ¿Sí? Sí, claro Y se meten unas pedas Terribles Hasta quedar inconscientes No acordarte No hasta quedar inconscientes Pero sí la mejor fiesta Lo hablamos ahorita La mejor fiesta es la del guaro ¿O no? La mejor fiesta es la del guaro Mire que hay una parte Del teatro muy baja Realmente que respondió La mejor fiesta es la del guaro ¿O la del whisky? Sí Mire hay gente decente La diferencia Se lo va a servir acá Porque yo no tengo copas Aunque deberíamos comprar Ya que está viniendo Como tanta gente Que le gusta Tanto paisa Uy, eso rey con acá A tres manos Se me tiene una peda No falta echar tiros acá Muchas gracias No, a usted Salud 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 Saludes Vea pues Vamos a quedar aquí calladito Más bien hermano Porque si no Está falseando con agua usted No, no, no Eso es queño Queño le dicen ustedes Queño 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 Eso es queño Muy bien Queño Sirvame un queño Niño Monstruo Monstruo Servime un queño Monstruo Servime un queño Para los siete guambitos Muy bien, muy bien O que los ponen a beber Por allá Me habrán dicho Bueno, oiga Hablando del tema De los perritos ¿Usted se considera perro? ¿Ha sido can en su vida? ¿Ha sido un can? Más crudo Más doberman No, no La verdad no No he sido tan perro Siempre ha sido juicio Tuve mi época Obviamente como todos Claro Cuando estaba mucho más joven Ahora no Ahora está más cascado ¿Quiere decir eso? Ahora estoy más tranquilito Sí, más tranquilito ¿Cómo llega a ese punto? ¿Por la edad? ¿O porque de pronto Usted dijo Weón Ya Me di muy duro Me mamé O No Uno llega a este punto Simplemente No No llega Es así Tranquilo Romántico Romántico ¿Qué más digo? ¿Qué más le serviría? Me encanta que está como un paisaje ¿De qué más le hablo? ¿De qué más le hablo? ¿Qué quiero oír? ¿Sirvas otro trago? ¿Qué reputa? ¿Hablemos? Ah, no Doña Gloria ¡Ja! Doña Gloria Si le contara ¡Ja, ja! No Oiga, bueno Entonces no fue perro en su vida Ha sido súper calmado en ese sentido Tuvo su época pues De joven como todos Pues yo sí creo Yo creo que Lo más sincero que uno puede decir es eso Ok ¿Se casó? Sí, señor ¿Se separó? Sí, señor ¿Lo separaron? No ¿O usted dijo No, no sepa No, ¿sabe qué? Me casé Me casé con una mujer espectacular Que todavía quiero mucho Son muy amigos Sí, que se llama Isabel Estrada Sí Y finalmente Es un bizcocho Es un bizcocho Pero ¿Siguen siendo amigos? Que de vez en cuando Pues amigos Amigos No No, o sea Es Toma y Chao O sí No, ella es casada Ah, eso sonó rabón Ese tema no Ese tema no se puede tocar Ok No, no lo toquemos Porque si es casada Sí ¿Y el man bacán o...? Un bacán, sí ¿Sí? Para que vea que sí Sí, un tipo querido No lo conozco Pero Sé que es un bacán Pero el juez puta sabe quedar bien Nunca lo he visto Pero es un bacán Es un bacán Ah, es un tipazo No lo conozco Pero es un tipazo No, pero sí sé que es un tipazo ¿Por qué? No lo conozco Pero sí sé que es un tipazo ¿Por qué? ¿Cómo usted? O sea, usted ha averiguado Usted ha estado ¿Y qué? Contame Espere, yo me tomo otro guaro Y le tengo Claro que sí Este man está aflojando No, le voy a contar por qué Le voy a contar por qué Ah Puta Le voy a contar por qué Conplemos tres más No, esto es Porque hace poquito Hace poquito Me encontré con Isa otra vez Ah No, este público es muñero, ¿no? En un evento, en un evento Usted dijo eso y otra Yo sabía, yo sabía No, después de mucho tiempo De no haberla visto Después de mucho tiempo De no haberla visto Nos encontramos en un evento Sin dar Pues no sabíamos Que íbamos para el mismo evento Obviamente Y obviamente Nos pusimos muy nerviosos Era la primera vez Que nos veíamos Después de De separarnos ¿Y sintió algo? ¿Sintió maripositas o nervios? No, no Sentí una emoción Muy grande De ver a Isa también De verla otra vez Y Y lo que pasó ahí con el esposo Que es lo que está explicando No me sonsaque más información No, señor Ese No te voy a sonsate Que al otro día Yo la invité a almorzar Al otro día Ah Ok Y Pensamos inclusive En lanzar con ella La canción Que se llama Escándale Que es la que estamos lanzando ahora Que ya va Y el esposo Un bacán dijo Hágale Hágale Es que Hágale 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 El video con Isa Ah Ya, ya, ya Es que Perdón Pero eso se puede malinterpretar O interpretar de muchas formas Estoy aclarando Que el esposo de Irés Es un bacán Tipazo Oli Pero muy bien Y entonces Hizo el video con No Y finalmente decimos que no ¿Por qué? Cuente a ver Sí De pronto Se podían confundir las cosas No No, porque no Porque finalmente Decidimos que no Había necesidad pues de Es que como la canción Todo pasó muy Muy inesperadamente Porque se formó un escándalo Cuando Isa y yo Nos Nos Volvimos a encontrar Entonces ahí vio todo el mundo Que no Que volvieron Lucas y Isa Entonces dijimos Ah, aprovechemos ese momento Pero después dijimos No, no Hay que engañar a la gente así Porque eso no es la verdad Entonces decidimos que no Pero el esposo muy querido Estuvo Todo el tiempo atento A que pasaran las cosas bien Ok ¿Viste? No, bacán Un reaccano O de pronto Él quería acabar Esa relación No lo conozco No lo conozco Hágale Hágale De pronto De pronto Uno nunca sabe ¿Usted ha utilizado Me imagino claramente La música Para comer a la carta ¿O no? Ah, Dios O usted es de esos artistas Que dicen No, eso no O si se sienta Y de pronto está Elevando En el colegio En el colegio En el colegio Era un buen instrumento Para Las canciones Para mojar calzón Era un buen instrumento A las mujeres Les encanta esa mierda O sea, a mí me emputan Los músicos No es que uno esté ¿Pero cómo así? ¿Usted no lanzó canción y todo? A ver, yo estoy demostrando A la gente Que cualquiera puede cantar Hoy en día No es que yo sea cantante Ah, ok No es que yo cante Y haga esa ñera Yo no, weón Perdóneme, weón No, yo autotune Me arreglan la voz No sé qué maricadas Pongo a reproducir esa mierda Voy a los mejores estudios Me la arreglan Tin, tin, tin Me la escriben Y ya, pero yo no Si todo el mundo puede cantar Hoy en día, ¿no? Youtubers No todos están cantando Hay mucha gente cantando ¿No les da rabia? No No, porque Entonces cualquiera es cantante El público es el que decide El público es el que decide ¿O qué? Pues eso suena como Rabón también, ¿no? Pues no, o sea Cualquiera puede cantar, claro Todo el mundo canta en la ducha Uy, tampoco, weón Bueno, mis duchas son de dos horas Me he hecho como cinco Cinco Sí, todos los seis Ahí completos ¿Cinco qué? Oiga Eh, Luquiviris Me he hecho como cinco No, eso no, no Un rolo Perdón Un rolo jamás llegará a echarse cinco No, uno se echa uno Y queda muerto Muerto Es como un puto hámster Uno dice Te acabé Y la otra Pero, marica Me dejan iniciado Siempre pasa Uno las deja con ganas Nosotros los rolos Somos la verga Los rolos son la verga La verdad que sí ¿Sí? Tengo muchos amigos rolos Ok, ok, ok ¿Y quién así destacado Que uno conozca? No, nadie No, nadie Destacado Pues, Juanpi De pronto Vamos Ok, ok, ok Óigame, Luquitas ¿Qué ha pasado todos estos años? Porque usted venía Fue punta De rodillas La canción Sí, sí Aclaramos Ya aprendió a hacer la venia ¿Qué fue? Como la que Permiso Como la Permiso Sí, exacto Eso Y unos temas Y de pronto De un momento a otro Usted como que se retiró Dejó de cantar un rato Como que dijo Me mamé de pronto Me mamé un poquito Sí Me mamé un poquito Porque ¿Al reggaetón de pronto? No, no, no Me mamé un poquito De la vida pública Digamos Ok Le mamé un poquito De eso Que le persiguieran Se le metieran En todos lados Y usted dijo A la mierda Pues es que No soy No soy muy de ese lado Entonces Esa parte me toca Digamos Soy más Una persona más De la casa Tranquilo No soy tanto De ser De la guapama Y esas vainas Pero está acá, ¿no? Pues estoy acá Por una cosa Que me gusta mucho Y es la música Más que por eso Lo besaría Pero no soy gay Pero eso estuvo muy lindo Y entonces No, pues Nada Y entonces regresé Regresé con toda Digamos que me tomé Un receso De un par de años Importante Cuando uno tiene billete Hace eso Es como me va a retirar No, no, no Me dediqué a trabajar Me va a retirar 10 años Un receso de la música Me dediqué a trabajar Ojo Ok Me dediqué a trabajar Monté un negocio Restaurantico Restaurantes Ok Que son cuáles Hablemos del tema fresco Casa Arnau Casa Arnau Ah, ok Estudios Claro Paellas Paellas Y algo más Solo paellas Solo paellas Solo paellas Y siempre ha sido así En su vida Solo paellas Solo paellas La música Todo paellas Ok Maravilloso Eso no la cogen Pero mañana se ríen de eso Cuando vean el programa Sí Vean el programa Ah, ya entendí Era para nosotras Y entonces Y el negocio sí Le ha dado Es rentable Está bien la cosa Sí, es un muy buen negocio El negocio Después se convirtió En un show También Así como este suyo Que se llama Cocina y Canta Cocina y Canta Con Lucas Arnau Que es un show Que yo hago Donde voy Cocino y canto Me imaginé Y hago paella Y hace paella Sí, pero no era otra cosa Pues Y canto paella Sí Y este Y esto Además nació En un apartamento Un apartamento Donde usted estaba Cocinando Ah, usted se sabe La historia Ah, qué bueno Esa es su vida Porque soy un Estoy hablando con mi mamá Estoy hablando con mi mamá Su mamá es una bacana Le cae muy bien Y entendí Esa historia es bacana Esa historia es bacana Esa es una putería Cuéntela Esa historia es bacana Esa historia es bonita Yo vivía en un apartamento Es divina Y acomodada y todo Sí, claro Ah, esa historia Ven y la contó Venimos No, pero es así Cuando nos entusiasma Cuando va a contar una historia buena Contala Aquí estamos preparados Para oírla No, yo vivía en un apartamento Digamos, muy abierto Y a la vecina del frente No le gustó mucho Que cantáramos Como hasta tarde Estaba mamada de los ensayos Estábamos ensayando Créame No había barro No había barro Y en una de esas Hicimos más bulla de la cuenta Y ella se quejó A través de una página De internet Viral, digamos Y entonces Ella dijo Como que ¿Ustedes qué harían Si tienen viviendo al lado Un cantante famoso Que canta muy lindo Pero es que Ese hijueputa No termina La rumba Y yo no sé qué Y además Todas las viejas Se fueron A defenderlo a usted Ella puso el comentario En Facebook Y todas Le comentaron Como que Ay no Decirle que se venga A ir al lado mío No, decirle Que venga y cante aquí Y entonces Ella se le devolvió La pelota Y la vecina mía De abajo Era amiga de ella También hacía Parte del mismo grupo Entonces ella vino A mi casa Como Como a pedirme disculpas Por lo que había puesto El comentario Y terminamos haciendo Un cocina y canta Yo le dije El grupo es Wikimujeres Y entonces Entonces yo le dije Venga No, más bien Entonces Ella El Wikimujeres Puso No, y este Y fue puta Cantando todo el día No, y afortunadamente Se fueron de su lado Porque si una wiki Te quiere acabar la vida Te la acabas No Y nos volvimos muy amigos Y terminamos haciendo Paella Y ahí nació Cocina y canta Realmente Porque yo toda la vida He cocinado paella Por una tradición familiar Que viene desde mi abuelo Mi papá y yo Y Y esa noche Decidimos hacerle paella Y hacerles una serenata Yo le dije Tráigase más bien A la Wikimujeres Para mi casa Hicimos una convocatoria Concierto Como de 30 viejas Ahí Fueron 30 Wikimujeres A mi casa Todo la reventó Y Y Yo les dije No, pues para resarcir La bulla Pues venga Pues yo les hago Una paella Y les canto un rato Y ahora somos Muy amigos Y les gusta mucho La paella Ah bueno Y la bulla No les importa Ya les vale huevo Otra vez ese Luquitas Camine Es una paellita Va y come Y eso lo hace Cada cuánto Pues eso es un show Que vendemos Ah Claro Ya le está ofreciendo Y Pero Pero ella puede ir gratis De pronto O Ella no Ella siempre Toda la vida Vitalicio Ah Gorrera Ella fue para que Agorreara ahí Tiene derecho vitalicio Vitalicio Oiga Pues acá le tengo Paellita Chiquitín Para que comamos acá No hay nada Más rico Que comer frente al pozo Esta gente Está cagada Del hambre ahí Entonces yo traigo La paellita Para nosotros Eso Muchas gracias Mire que delicia Vamos comiendo Mientras nos Nos divertimos Oiga Ay esta es muy buena Muy buena paella Esa es muy buena Y la canta usted La canta No Esa si no ¿No? La sevillana no Nada No Para nada Y entonces Cuando hace esa reunión Es que canta Solo música suya O se echa De otros artistas ¿Qué artistas le gustan? Oiga ¿Me pueden ayudar A abrir esto? Por favor Porque El niño no puede abrir Que la verdad Aceitico Yo canto Sí Lastimosamente Solamente canto Mis canciones Todo el mundo Es como un tema De cantar covers Nunca he podido Con el tema De cantar covers ¿Por qué? Siempre he sido cantautor Siempre he sido cantautor No saben la paella Se mueren Pruebes eso Está deliciosa también Esta debe estar muy buena Porque es de un lugar Muy bueno De país Porritas quiere algo Está bien así La veo con hambre Permiso Vale tiembla Son labios Muy buena Esas de Andrés No sé qué tan buena Sea Estas P4 Vamos a ver Qué tan buena Buenísima ¿Sí? Buenísima Y P4 también Es muy buena Sí Yo acá le hago publicidad Que sea Porque como es mi canal Como yo no me vendo Obvio Acá decía Dentro de la investigación Que hicieron mis esclavos Pues yo no investigo Me contaron ellos Que usted Escribió su primera canción A los 11 años No me acuerdo Pero pues Más o menos Sí Más o menos No pues claro Qué se va a acordar Qué canta uno a los 11 años No pensé que se acordaba Yo dije El putas No no me acuerdo Sabe que no me acuerdo De esa canción Ojalá me acordara Sé que se llama Pues me acuerdo mucho De una canción Que se llamaba Vida Que cantaba mucho Cuando era chiquito Pero no me acuerdo Casi de la letra Pues no me acuerdo De nada realmente En ese momento De esa letra Una infancia muy chévere No No y Seguramente Canciones Muy de niño Pues en esa época Muy de niño Claro 11 años 11 años Su papá Lo metió mucho En el tema de la música ¿Cierto? Mi papá es compositor Cantante Artista Pintor ¿Ha tocado alguna De sus letras? Las canto Cuando él las canta La verdad es que He pensado con mi mamá En hacerle Hacerle como un homenaje Hacerle un disco a él Con sus canciones Sería muy bonito Sería muy bonito Sería muy bonito Ojalukitas Estamos muy serios Se está poniendo Como así Como difícil la cosa No difícil no Me gusta No todo tiene que Ser para mearse De la risa Y me gusta Gente interesante Gente Está muy buena Esta paella Oiga ¿Cuál fue esa canción Que lo disparó? Esa canción Que usted dijo Puta Me senté la escribí Y dijo Esta fue Te doy mi vida Se llama Te doy mi vida ¿Y a quién En quién estaba pensando Usted en ese momento? ¿A quién le iba a dar Mi su vida? Está buenísima La paella Marica Es excelente En Isa No jodas ¿Usted le iba a dar La vida a alguien? A una mujer Sabiendo lo que le hacen A uno ¿Qué tal? No Estaba Esa canción Se la escribió Una novia Que tenía en esa época ¿Viene acompañado Con alguien o no? Que lo tenemos allá ¿Quieren que cantemos? ¿Quieren que cantemos? Sí ¿Cómo los llama? Che, pa'cá ¿Qué va a haber? Y usted lo trae ¿Y él está siempre Ahí al lado suyo? Duerme Venga pa'cá Venga pa'cá Oiga, ¿qué más? Cuidado, se le robó algo Vale, les presento A Lucho Bolívar Mejor a ellos que a mí No vas la mirada Acariciando con tu cuerpo La canción que vuelve loco el corazón Y quizá Y quizá Me dejes contemplar La magia en tu mirar El fuego que hay en vos Y quizá Me dejes contemplar La magia en tu mirar El fuego que hay en vos ¿Cómo dice? ¡Eso! La puta Acariciándote lento Hablándole al corazón Te doy mi aliento Para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro Para llenarlo de amor Con el corazón ¡Ah! ¡Es puta! Marica, qué voz a Ron Qué voz a Ron Cuarto el aplauso Que se sienta Maldita sea ¡Go, go, 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 go! ¿Qué se toma? ¿Qué quiere? Oiga ¿Qué? ¿Guarito? ¿También? Pero es que esto es la camada de ñeros Bueno A picobotella me imagino No, yo le doy de acá ¿Sí? ¿Seguro? Tóme si un traquito Bueno Oiga, Luquitas Me acuerdo de esa canción La sacó del estadio Hizo giras por todos lados Se fue O sea, fue una vaina Que lo catapultó además Sí, estuvo muy bien Estuvo muy bien en ese momento Estuvo Hicimos giras Por toda Latinoamérica Estados Unidos Nos la pasamos en un avión Bacano ¿Chévere? Ganando en dólares Ganando en dólares No falta Perro ganando en dólares Es bacano Monstruo Monstruo en dólares Es perro No, y cagada Que en esa época No está como está ahora en dólar 3.500 Vamos volando A lo bien, a lo bien 3.400 Más o menos No, fue una época bonita Fue una época bonita Ese disco fue muy exitoso Con canciones como Te doy mi vida De rodillas Hay doctor Y después Sacamos otros Que me da el tiempo Que yo paso Sin su amor No Podemos hablar Uno medio le da a pie Y ya No, o sea Se puede hablar Es que usted sabe hacer humor Y yo sé cantar Ah bueno No, entonces No, yo no hago humor Ese es el ñero de Riaño Yo no Yo invito a la gente a hablar Yo no hago esa vaina No, que ñera Yo acá Contando chistos Como un manteco Había una vez Una cuchara No, baila No, que ñera Vivir de esa mierda No, yo que tengo mi programa Y entrevisto gente play Y gente ñera también Ha estado gente regular ¿Quién es el ñero Que entrevistaba? El ñero Bueno, no ñeros Pero pues los de Chucky Town Son de otra raza Y Sí, por ese lado Me ha tocado ¿Y el más play? El más play Bueno, usted por el tema Pues de su papá Gracias a Por lo de catalán Arnau Arnau Pero el más play Yo creo que Emanuel Esparza Emanuel Esparza Es un actor español Entonces pues ya Te imaginarás Que esto fue No se sabía Quién era más top Sí, éramos como Marica Y estuviste en Valencia No sé qué Yo también Estudiamos en el colegio Yo también Se identificaron Exacto Muchísimo, muchísimo, muchísimo Entonces por ese lado Fue la verga Laura Tobón Que ella es Dema Play Pues de las Tobón De toda la vida Post Tobón Una abuelita de esa niña Y bueno, no es Sebas Jatrix 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 Sevitas ahorita Que la está toteando Con toda Y bueno Eso también lo hace Play a usted Que usted Estudió en Estados Unidos Yo estudié en Estados Unidos Pues estudié Es un decid Hice el intento De hacer una carrera En Estados Unidos Sí Pero me ganó la música ¿Por qué se devolvió? Teniendo plata Teniendo una vida allá ¿Para qué venir a Colombia? Porque yo me fui a estudiar cine Ah, sí, sí Mi papá Mi papá se fue con toda Y yo no le hice caso Y me diqué a la música Y ¿Siente que fue un error? No ¿No? O sea, sigue ¿Te hubiera gustado ser cineasta, director? Lo soy Lo soy un poquito Pues no director Pero soy cineasta De alguna manera Cuando hago Pues cuando hacemos Producimos mis videos ¿Usted es el director? Me involucro mucho En todo Sí ¿Y el video? Entonces ahí digamos que Digamos que Tengo esa Ese momento Para poder Explotar Esa parte Del cineasta ¿Estamos muy serios otra vez? No, pero está bien Está bien Son historias de vida Historias de Arnau ¿Historias de Arnau? Historias interesantes Que No todo lo que ven Pues es Lo que ustedes creían Él ha tenido una carrera Ha pasado por cosas Muy difíciles Muy difíciles Dejar una carrera En Los Ángeles Ahí a medio andar Es Es muy puto No, a mí me pasó También cuando Bueno, yo no estaba Por fuera Sino estudié acá Administración en el CESA Hice dos semestres Y también Mi familia Súper brava Huevón Pero pues Se murió un abuelo Afortunadamente Y Pues me quedó Una suma de dinero Considerable Huevón Y bueno Puedo vivir de ello Estoy esperando Que se muera Un par de tíos Que también Y ya ahí La vamos a reventar Entonces Muy bien Muy bien Pues tenemos la plata ¿Sí me entienden? Oiga ¿Qué piensa de todo este Movimiento que se está creando De esa unión De todos los músicos? ¿Usted ya hace parte De esa unión? Porque se unieron todos Y hoy en día Colombia es casi Que una potencia Mundial en música ¿No? Está sacando Demasiada gente Es que hay mucho talento En Colombia Muchísimo talento Muchísimo talento ¿Usted va En ese talento Ahorita O Lo dejó el bus O es talento O es talento O es talento O es talento ¿Ese si es un chiste malo? No mentira No mentira No obviamente Yo voy ahí Obviamente estoy ahí Metido Pues por lo que se retiró No es por nada más ¿Por lo que qué? Por lo que se retiró En un tiempo Usted dijo Me mamé Voy a estudiar Voy a trabajar No es que yo me retiré Como por otras cosas Diferentes Pero la música Siempre ha estado ahí En mí Nunca he parado De componer canciones Nunca he parado De sentir Lo que me hace sentir La música Que es lo más importante Para mí realmente Usted es demasiado romántico Sí Cocina Se toma unos buenos vinos Compone sus canciones Está lanzando un libro de poesía También Lo voy a lanzar Sí señor Ok ¿Eso es muy romántico O es muy gay? ¿Qué es? La seriedad es mi pregunta ¿O es muy gay? No Para mí es muy romántico Muy romántico Sí Y si fuera gay No pasaría nada Tampoco ¿No? No ¿Usted tiene algún problema Con eso? Yo sí Usted sí Usted sí Sí a mí nada Por Chicago Ni por Detroit Ni A mí no se me mete el agua Por el baúl Jamás O sea ¿Usted no hubiera invitado Aquí si yo fuera gay? Prácticamente Pues sí Lo hubiera podido invitar Así como dice Con Chucky Town Lo que te contaba Pero pues ponemos una barrera Porque pues yo soy súper radical Ok Así somos los pomos Sí, claro Los de toda la vida Entonces Digamos una formación Ya de casa Como no son normales Muy bien Muy bien Exactamente ¿Por qué? ¿Eres gay? ¿O qué era lo que...? Todo este discurso Para decir La verdad me separé Porque soy marica No, no Para nada Para nada Sino que No me parece esa apreciación Pero bueno No, a la gente no le parece Lo que yo hablo Pero vale verga Ah, vale verga La gente está viendo el programa ¿Sí me entiendes? Y pagan Y pagan Y están pagando Y están pagando Y vienen y ahorran ¿Ahorran? Ahorran Se gastan los ahorros Hay gente que se endeuda Para verlo a uno Entonces es muy chistoso Muy chistoso Como ver eso Pero pues pasa Pero pues Para eso estamos Cuéntate a ver ¿Qué más va a preguntar? ¿Qué más le contó mi mamá? No, su mamá de todo Me dijo Si es medio amaderado No, ve Siempre fue un muchacho Muy aplicado Siempre lo vi tocando Guitarrita En su cuarto Componiendo canciones Escribiendo libros De poesía Bajo la luz de la luna En pelotico A los 11 años Y dije Bueno, ese muchacho De pronto va por el camino Que no es Pero se corrigió Se corrigió Se casó Se separó Ahora estamos muy preocupados ¿Cuándo va a lanzar El tema de las poesías? El libro Pues hermano Se me atravesó Primero el disco Ese es un libro Que llevo escribiendo Hace como 5 o 6 años Y ya está listo Mi papá Estoy esperando Que me haga las ilustraciones Porque quiero que él pinte Las poesías Que yo escribí Ya empezó Y no sé Ese es un proyecto Como que no tiene afán No tiene mucha Pretensión de nada Más que De que lean lo que yo escribo Que es muy bonito Me lo va a mandar Se lo mando No El libro Se lo mando Se lo mando Madre rica Es que a uno le dicen Se lo mando Puede ser otra cosa Yo se lo mando Hasta el punto No, no, no El libro El libro Listo De una Sí, el libro Se lo mando De una Y ¿Ha vuelto Estas poesías Canción o? Todas Todas Están ahí escritas O sea Uno empieza A leer el libro Y de pronto Te doy mi vida Y la empieza Uno a parar Exactamente De hecho Total, total Todas mis canciones Son poesías Ok ¿De dónde sale eso? ¿Por su papá? ¿O usted en el colegio? Pues yo lo aprendí De mi papá Y Y nada Y lo fui desarrollando Toda la vida Y ahí Hemos ido Puliendo Y cada vez Salen mejores las canciones Va a salir un libro Por favor Me lo envía Porque acá Me envían todos los libros Mírate que Marbel me mandó El de ella La vida No es un collar De perlas Bueno Tenemos uno Del Kamasutra Que pena Eso era por otra cosa Y pues Chévere tener Su poesía ahí Yo se lo mando El libro El libro El libro Por favor Pero eso es un chiste No entiendo Yo se lo mando Explíquemelo bien No, no es un chiste Hay gente que se lo manda a otra Y completico Una cosa es decir Yo me lo mando O decir Yo se lo mando No, se lo mando Es con todo Es un tarrabo Con todo el viajado Con todo el viajado Yo a esa Se lo mando Mostro, ahí se lo mando Eso, ese Mostro, mándeselo Mostro Mostro Oiga, escándalo Hablemos de escándalo Escándalo Sí, esa es La nueva canción La nueva canción Así es Es el escándalo que se viene Va a tener algo de reggaetón Algo de urbano Porque todo el mundo Se está lanzando ahí Porque no están bebiendo No me canso No me canso de besar tu boca No me canso de mirar tus ojos Y pensar Me callo Lo que fue volvió a pasar contigo Yo sé que llevas mi olor en tu ropa Sé que no puedes soportar Estar sin mí un día más Y aunque intente refugiarte en otros besos Con amores de esos Que no son de verdad No puedo negar que lo que hicimos dolió No puedo intentar enamorarme de vos Por ti lo vuelvo a intentar Hagamos esta noche un escándalo Dejemos que la piel se vuelva Puedo amor Callemos el rumor con un beso Un beso entre tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo ¿Te gustó? Total, total Total ¿Esto pensó en alguna mujer en ese momento? No Esta canción la escribí con otros dos compositores Ok Entonces la escribimos pensando en ese momento en el que uno se vuelve a encontrar con una ex Ah, vio Hay una que está, que está, pero Bueno, bueno, venga les cuento Lucas Arnau escribió escándalo por una ex que no ha dejado de pensar Bueno, bueno Ahí mismo siguió la reacción No, marica, muy No, no Esa canción, por eso estoy explicando que la escribí con otros dos compositores Porque la historia no viene solamente mía Sino que viene como Entre todos, ahí como metamos letal, metamos letal Exacto Y se reparte la plata a los tres Exacto No les queda un culo Exacto No queda un culo para nadie, pero todo el mundo feliz No queda un culo, pero todo el mundo feliz Bueno, no, cuando se tiene plata Cuando no, esos dibujos que dicen nos lanzamos a la fama Y baila porque hay que repartirlo Sí, esa es una canción que nació con dos grandes compositores Uno se llama Jairo Andrés Parada, que se llama Yuta, que también fue artista Yuta, que ahora está sin Esmol Todo y todo Sí, el de Yuta y Esmol El de Yuta y Esmol El de Yuta y Esmol Pero él ahorita está también lanzando un resto de canciones Ahora se está volviendo a lanzar también Ok Como que todo el mundo despertó en esta era Despertó todo el mundo Vieron a Balvin y a Maluma con avión y dijeron Cue puta, nos cogió Hay que volar, papá Nos cogió la noche Compraron avión con los reajos Prende alguna Reunámoslo los tres y hacemos alguna mierda Pero hágale Se llama Escándalo, póngale lo que sea Y fue puta, póngale género, hermano ¡Mostro! Así es, así es Y usted la empieza a romper y qué ¿Avioncito también o...? Pues lo invito ¿Qué? Lo invito ¿Avioncito, no? Ya tengo Ah, por eso Ustedes invíteme usted a mí, marica Ah, no, de una Pero si necesita salir, me avisa ¿De una? Sí, 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 sí De una Sí, cuente con eso Pero aparte de Mientras yo le presto la vuelta Sí, usted empieza a ganar y dice Marica, quiero comprar un avión Como esta gente Como su sueño ¿Cuál es ese sueño que usted se ha puesto en la vida? Esa es la diferencia Por eso es que no ¿Qué quiere decir y lo editamos? ¿Vale huevo? No, no, no Yo no saco eso Yo no saco eso No, sino que no Pues no sé No sé si me compraría o no No, yo no creo que lo haría ¿No? No, no creo que lo haría Creo que me gastaría la plata en otra cosa diferente ¿Cómo es? No sé Como estudiando de pronto Trabajar Pero si no le queda tiempo para estudiar Porque es que le toca de avión en avión O sea, pensemos una vuelta Viajando, comiendo bueno Paseando Pero es que no puede pasear En mi familia me la gastaría Me la gastaría toda en mis papás Ok ¿Sus papás están quebrados ahorita o qué? Lo sacaría de la quiebra Lo sacaría de la quiebra No, pero me gastaría dándoles gustos a ellos Sí, no, yo sé que no están quebrados Tiene mucho dinero No dijo, no Dijo Sí, sí Sí, bueno ¿Para qué te digo monstruo? ¿Qué te dijera monstruo? No, no Me gastaría la plata en otra cosa Muy diferente Ok Porque es que además empieza una vida Como Para usted sería fácil O también se retiraría Porque arrancan y es una viajadera País tras país tras país Uno ve a estos manes Es impresionante Porque llegan a un sitio Y ya se levantan en otro Y están Y uno dice Bueno, marica A mí porque me vale verga la familia Pero ellos a qué horas la ven Ellos a qué horas ven a su familia No la ven No la ven Y le toca a uno sacrificar muchas cosas ¿Para qué? A la final Pues Verdad, ¿para qué? Ya teniendo la guitarrita acá Pues el avión no lo puede empacar En el ataducto cuando se muera O sea, no No Es como parte del cuento O sea, si uno hace Bien una cosa Se vuelve exitoso en ella Hay que Y ahí es donde llegan todas esas cosas Que de pronto no son tan importantes Y usted no aguantaría ¿No aguantaría qué? Pues como se retiró No aguantaría Ese voltaje Porque es muy familiar Pues la verdad es que a mí ese voltaje Que a usted le quite los domingos de paella Baila Me duele mucho ¿Por eso? Sí, me duele mucho Me duele mucho Y es un voltaje Realmente es un voltaje Me gustan los escenarios Me gusta mucho Poder entregarle mi arte a la gente Pero hay muchas cosas que no me gustan Digamos, de la fama Y el tener que compartir tu vida Con todo el mundo Eso no es tan chévere Escándalo va a ser Un escándalo total Ya fue Debutó como número uno La canción más ola en Colombia ¿Ya? Imagínese No puede ser Imagínese ¿Y cuánto invirtió? ¿Cuánto invirtió? Oiga, hay unos que pagan payola En el disco Hay unos que pagan payola ¿No? Sí, señor ¿Y eso qué? ¿Y adiós es un negocio que hay? Pues usted depende de Si se quiere meter ahí O no se quiere meter ahí ¿Usted pagó el disco Y hoy en día es muy difícil? ¿Cómo así? ¿Salir adelante con este disco? O sea, pagárselo Usted que viene ya con billetico Pero usted quiere arrancar Punta y empuje Y métale plata Y métale plata Y de pronto no lo oyen En radio ¿Cómo hace? Trabaje Vaya a la radio Y muestre Y vaya a la radio Y vaya a la otra Y vaya y muestre Y muestre Y muestre Y de pronto no, gracias No fue De pronto no Te tocó paella los domingos De pronto la canción es buena Y de pronto le gusta la radio Y de pronto le gusta la gente ¿Sí pasa eso? Claro que sí ¿Acá en Colombia? Claro que sí Porque la mía es muy buena Y no la han puesto en radio ¿Y usted pago payola? Voy a pagar Ah, bueno Estoy que me meto en el negocio Pues sí, porque voz no tengo Talento de cantar Tampoco tengo La pinta de cantar Tampoco porque no va a salir así a cantar La canción Los Compositores Bueno Ya eso quedó El estudio donde la hicimos Estuvo muy bien Tengo este equipo de apoyo Pero Hágale Hágale a ver Es dar una plata ya Hágale a ver Me va a cagar de pronto Cagármelos a todos Puede pasar Por eso hay muchas canciones Que uno oye En la radio Y dice Esta mierda ¿De dónde salió? Y esos son los que pagaron Cuando uno dice Esta mierda ¿Sí? Ok Oiga ¿Se le ha olvidado alguna vez La letra De alguna canción? Muchas veces ¿Muchas veces? En Perú En Perú La mamá es bien zapa Hombre Su mamá Pregúntale por Perú Pregúntale por Perú No me acuerdo de esa historia Que se me olvidó la letra Pero todo lo que me cuenta su mamá Parece que es mierda Pero venga Cuénteme una cosa Mi mamá le contó a usted Que a mí se me había olvidado La letra En un concierto en Perú Sí ¿Vos te acordás de eso? No No, yo no me acuerdo de eso Yo creo que mi mamá Empezó a inventar Porque se puso nerviosa No llamé yo Si no, sí inventaría Llama No Pero usted me había dicho Que había hablado con ella Qué queridísima Sí, pues para que usted Me tuviera más confianza Ah, yo Pero no, realmente no No, qué tristeza Pues no, no me acuerdo No me acuerdo Pero sí se me ha olvidado La letra muchísimas veces Y le toca a uno Inventarse lo que pueda En ese momento Porque pues, ¿qué más? Hay una técnica muy buena La que hacen así Ay, hijo de puta Entonces todo se les olvida No Que hoy en día Uno ve a todos Si se sabe la canción Esa es muy buena técnica Si nadie la sabe, no Ok La otra es repetir el verso Del principio Repetir el mismo verso Varias veces Vamos otra vez Con las palmas Arriba Y uno con un hueón Tan chévere Oiga, nos alargó La canción Este hijo de madre Exacto, exacto Pero acá dice Se quedó sin voz En un concierto en Perú Y se le olvidó la letra Me quedé sin voz Imagínese En una Mire, acá en otra Esa no es en Perú Pero en algún lugar Dejo su mamá Dejo que le tuvieron que Poner una inyección De cortisona Y la voz volvió Sí, eso fue No, eso fue en Perú En Lima Imagínese que Entonces su mamá Está así Su mamá No, eso fue Eso fue en Lima En el Estadio Monumental De Lima La primera vez Que fui a Lima Llenamos el estadio Y se me fue La voz de los nervios Tenía mucho susto Llevábamos Tres meses De haber lanzado La primera canción Que fue Te doy mi vida Era mi primer estadio Era mi Mi primera presentación En Perú Había mucha gente Que se había quedado Por fuera Era un fenómeno En ese momento Era solo Lucas En el estadio Solo Lucas Hijo de pucha Y las Lucas Que le entraron También de esa mierda Huevón, ¿por qué? No, y le voy a decir Una cosa De verdad Y le voy a decir Lo más bonito Que pasó de eso Yo me levanté Como a las tres de la tarde Fuimos a pruebas de sonido Cantamos Volví Me acosté Pues como a dormir Un ratico Como para descansar La voz Pues Esas técnicas Que se inventaron En esa época Que no, duerma un poquito Para que la voz Esté bien Y me levanté Y me levanté Y cuando fui a hablar Ay, mía Completamente afónico Mostro Mostro, ¿qué pasó? ¿Qué me está pasando? Mostro Pero había un estadio lleno Esperándome Marica Y entonces Bueno, pero peruanos Vale huevo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vale huevo Vale huevo Sí, vale huevo Vale huevo Sí Y entonces Puro Cholo haya metido Vale ver Sí, tampoco Después No, entonces llamaron Llamaron a unos A unos médicos Ahí que no sé Ni dónde salieron Los médicos Y me Aparecen por todos lados No, obviamente todo el equipo Obviamente todo el equipo se reunió en mi habitación Y qué hacemos Y entonces qué vamos a hacer Y que no Y la gente allá esperando Y me pusieron una inyección de cortisona Y nos tocó esperar como cuatro horas Ah, dejaron Bueno, eran peruanos Por eso sí Para que hiciera efecto la inyección Y lo más bonito de esa historia Es que se llenó el estadio Se quedaron como cinco mil personas por fuera Y nos tocó volver el siguiente fin de semana Y volvimos a hacer Y eso era producción suya O un productor lo llevó y se tapó Y le dio su platica Y suerte Un productor me tumbó Y ¡No! No Me digo yo Lo llevó y se quedó con la platica Y Claro Obviamente fue muy buen Fue muy buen momento ese Hicimos muchas, muchas, muchas presentaciones en Perú Y fue una plaza muy bacana Muy bacana Nos divertimos mucho Y vamos a volver ahorita Oiga, Shark Tank ¿Qué estaba haciendo usted allá? Ah, eso es una Eso es un motivo de orgullo ¿Sí? Por Contámos Porque es mi hermana Que es el amor de mi vida Ah Es uno de los nuevos Shark Porque es Es una mujer muy inteligente Tien billete ¿Cómo? Tien billete Ah bueno, no Si no le pareció tan bacano Entonces hablemos de otra cosa No, marica Me parece el puta Se está diciendo Tienes billete O sea, ella está ahí Es una de los tiburones Ella es un Sí, ella es una mujer Que se ha hecho una carrera impecable Y a mí me da mucho orgullo Pero yo estoy como muy serio pues para este mano ¿No? Salud, salud mejor No, pero estuvo lindo, estuvo lindo lo que dijo ¿Y su hermana qué piensa de usted? Pues pregúntele Pues pregúntele Pregúntele A ver ella qué piensa Yo creo que piensa Muy parecido ¿Va a número uno? Creo que sí Bueno Óigame Usted todas sus canciones Pues Las saca Y las escribe Dependiendo también un poco En el estado en que se encuentre ¿O no? Algunas sí Algunas no ¿De rodillas? De rodillas no Esa es una de las que no Ok Gracias a mí Yo ya dije Bueno, muy raro Paellita en peloto De rodillas Ok, todo tiene sentido No, no, no Pero fue una canción tremenda Esa canción me encanta Es divina Hola, hola, hola Yo la he dedicado mucho Y bueno Otros se la han comido Pero yo he estado ahí Siento que no estás conmigo Que te has olvidado Que juntos podemos llorar Siento que no has entendido Que muero de miel Porque tú me dejaste hablar Y es que no puedo dejarte ir Porque me duele Saber que sin ti Y yo no puedo Más que morir Sin paz Un segundo, espere No, espere, espere un momentico Que está la parte buena Sí, pero para que se vea más linda Espere, téngala ahí Listo Eso, ahí Quieto Monstruos Prendan toda la lucecita del celular Sáquelo, sáquelo Sáquelo afuera Y se va a ver divino Téngala ahí Hágale Téngala ahí No, donde estaba No se vaya porque pierde el aire Tranquilo, tranquilo Ok, oigan Vamos a volver a empezar Puta, esto es cuero, cuero No, pensé que era cuerina Listo, miren como se ve Todos, todos No se hagan las marcas Marca Porras, arriba Eso, todos Miren la diferencia Siento que no estás conmigo Que te has olvidado Que juntos podés llorar Siento que no has entendido Que muero de miedo Porque tú me dejaste hablar Y es que no puedo dejarte ir Porque me duele saber que sin ti Yo no puedo más que morir sin paz Quiero entregarme solo una vez más Venderte el tiempo Que nunca fue Déjame ser el sabor De tu miel Solo siente Que arde este amor ¿Se le olvidó ahí? Oigan, que voz a rock, marica Regando ¡Fuerto el aplauso a Lukis! Gracias a Dios ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Lukis! Me gusta Lukis ¡Lukis, Lukis! No, después de esa cantada Y esa abrazada eres ¡Lukis, Lukis, Lukis, Lukis! ¡Lukis, Lukis, Lukis, Lukis! ¿Quién es un Lukis lindo Que se hace popó en todos lados? ¡Lukis! Oiga, tremendo bozarrón, marica Y la cerrada de ojo Realmente la siente usted Ah, es así total No, porque hay gente Que le vale verga bien Y canta y listo Ah, sí Si un reggaeton Usted no puede cerrar ojo Haciendo toda esta mierda De un momento a otro, sí Pero acá es pasión Pues es que le sale a uno el alma ¿No? Pues a mí sí No, no, no No, ya después de lo que... O hablamos de otras cosas No, está divino eso Me encantó de verdad La canción Completamente espectacular Con una paella bajo esta luz Romantiquísimo Espectacular Hubiera subido a porras Y cantaba con ella Bueno ¿Qué es lo que espera Con todo esto de la música? ¿Cuál es su fin? Ya para terminar Este mensaje Que le quiera dejar a la gente O... Yo sé que de pronto Usted también Inspira a muchas personas A que pues cuando uno hace Lo que se propone Pues no logra ¿No? Así es No, yo creo que a través de la música Lo que hay que hacer es Es enviar un mensaje Enviar un mensaje Este álbum tiene Muchos mensajes muy bonitos Se llama Despierta Y es nada Es invitar a la gente A que... Despierta A que se despierte Y a que no me pare La inspiración Usted sabe que yo soy así Usted sabe muy bien Yo sé que sí Pero era un momento Que dije Era un momento muy importante Tengo que agarrar Esa Despierta Y decir Hey Despierta Despierta Exacto No, pero si es un mensaje Como para que la gente Se retire un poquito Del... De las cosas Que no tienen tanta importancia Y miren Las cosas realmente importantes Que son la naturaleza Las personas que tienen al lado Como usted les dice El pobre que hay al lado Ah, sí Pobre de él Pobre de él Pobre de él No, pero aprender un poquito A apreciar un poquito más La naturaleza y la gente Y aprender a dar las gracias Y a pedir perdón Y a... Muchas cosas Muchos mensajes ahí O sea, usted sí cree en el perdón Claro Que en las segundas oportunidades Pues no sé si en las segundas oportunidades Pero en el perdón, sí Todo nos lleva ya eluquitas No, no, no El matrimonio no tiene acabado Esa mía Hombre 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 Pero bueno Y un mensaje también para Pues De Lucas Para la gente Cómo A partir de la música Se puede construir país De pronto Construir país Sí Pues porque la música Une a la gente Hay unas que no Hay unas que no Hay unas que las separan No, yo creo que la música Siempre va a ser un Un factor de unión Yo creo que en la música Siempre va a haber alegría Y en la alegría Siempre va a haber Patriotismo Y en el patriotismo Siempre va a haber Ya me está acabando No, pero pues puede cerrar Y decir Hay que pintarse la cara Color a esperanza Y ya Exacto No, pero yo creo que la música Siempre va a haber felicidad Unión Y en la unión Siempre va a haber Un buen país Pues Luqui, Luqui, Luqui Luqui, Luqui Muchas gracias por venir Por estar acá Por toda esa buena actitud Por esas historias Por su música Por sus poesías Que espero algún día Nos mande Y les mande a ellos también Yo les mando Ahorita me dejan Sus entradas Y pues yo les mando Un librito De él a la casa ¿Quieren que le clame Una poesía? ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué puto! Va a mojar Pero entonces Póngame la lucecita Romántica Y todo ¿Y usted lo acompaña Con la guitarra? No Ah, ok No, está chimba Mostro, largate pues, parce Mostro, ya acabó El camello Ya se acabó El camello Papi, yo aquí Ya sigo solo Este negocio No vas tú Eh, a ver ¿Qué le declamo? Ah, es que esto Si nunca me había Tocado hacerlo Bueno, pero el putas Usted fue el que dijo Me parece la verga No, es que usted Me lleva sacándola Pues sí Hace rato Pero le voy a decir No, le voy a declamar Yo, es más Para hacerlo mejor Yo me empeloto Acá bajo la luz Con una paella No, pero sí Me puedo poner Porris, venga pa' acá Venga, échse pa' acá Venga, echamos Andén Listo Eh, no, le voy a Declamar un pedacito De una poesía Del poeta Que me inspiró a mí ¿Le parece? Lo avergo ¿Por qué se me hace al lado? Dice Noche de plenilunio Las sarmentosas manos Del anciano Tejen una caricia De ochenta años Sobre los rubios Bucles de su nieto Borrachera de paz En la alquería Ambos miran el cielo El pequeño jugando Con estrellas Y el anciano Jugando con misterios De pronto Levemente Como el roce De un ala Sobre el viento Una voz infantil Le hace cosquillas Al solemne silencio Cuéntame un cuento Abuelo O mejor una historia Una de esas Que tú llamas recuerdos Una historia de amor Con imposibles Con flores Y con versos No me digas que no Cuéntame abuelo Qué cosa es una madre Qué es un beso Y a qué llaman recuerdo Las sarmentosas manos Del anciano Aquietaron su vuelo El corazón Aceleró su ritmo La sangre subió Incendios al cerebro Y aquella noche azul De plenuronio Cuajada de asteroides Y luceros A una infantil Pregunta de 10 años Temblaron los 80 Del abuelo Más era necesaria Una respuesta En sus rodillas Lo exigía el nieto Esa pequeña humanidad Curiosa Que por andar Ya se me olvidó Ahí Yo dije Me voy a volver gay Fue a esto A esto Porque es rolo De mandárselo Esa poesía Se la recomiendo Es Jorge Robledo Ortiz Y es una poesía Que se llama Poema casi infantil Búsquenla Es muy bonita Fuerte el aplauso Lucas Arnau Pero bueno Nos fuimos de poesía Y todo Gracias Ya nos vemos ¿Quiere cerrar con escándalo? Chao Muchas gracias No, no quiere cerrar con escándalo Paso algo Me perdí algo Niña Niña No me canso de besar tu boca No me canso de mirar tus ojos Y pensar Que lo que fue volvió a pasar contigo Yo sé que llevas mi olor en tu ropa Sé que no puedo soportar Estar sin mí un día más Y aunque intentes refugiarte en otros besos Con amores de esos Que no son de verdad No puedo negar que lo que hicimos doyó No puedo explicar enamorarme de dos Por ti lo vuelvo a intentar Hagamos de esta noche un escándalo Dejemos que la piel se vuelva a fuego amor Callemos el rumor con un beso Un beso entre tú y yo Que sea una noche interminable amor Y que acabemos tuyo Haciendo el amor Que piense cuando sale a la luna Y se acabe cuando caiga el sol Si alguna vez yo fui tu amor Quisiera ser tu amante hoy Muchísimas gracias Dios los bendiga Fuerte el aplauso Lucas Arnau Ya nos vemos luego Gracias papá Gracias a usted Beón que verga La verga Luquis no beón La verga Luquis es nuestra land… . . feelik.. guap ¡Suscríbete al canal!